bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien respondí una pregunta que me habéis dejado a ver si compensa llevar un vehículo que tiene el colector de emisión la EGR y demás muy sucios a un taller para que lo desmonten y lo limpien claro que compensa a ver tardaríais aproximadamente en amortizar eso que os digo dependiendo por ejemplo en este vehículo ahí como está este vehículo tiene unos 150 mil kilómetros nunca se ha limpiado el colector de admisión y la EGR ni demás bueno pues imaginaros este vehículo por ejemplo al tener esa suciedad ahí posiblemente le esté entrando un 30% menos de aire del que debería entrar porque fijaros que no sólo es que esto es un tapón para el aire sino que al no estar la superficie lisa como tiene que estar al estar así de rugosa lo que esto produce es que el propio aire al entrar choque contra esta suciedad contra estas paredes sucias y se creen turbulencias pequeños remolinos dentro eso lo que hace es que todavía entre menos cantidad de aire vale entonces qué va a pasar pues que el vehículo va a andar menos bastante menos de hecho iba a consumir bastante más vale yo os digo que esto llevarlo en taller para que os limpien todo esto bien limpiado vale al final en unos 30 mil kilómetros aproximadamente y ya tirando por arriba tenéis ya amortizado solamente en el gasto de combustible que os vais a ahorrar ya os digo que en unos 30 mil fijaros que ya digo esto tiene 150 mil luego hasta que vuelva a coger toda esta suciedad otros 120 mil kilómetros que pasaréis que iréis ahorrando dinero vale por eso digo que sale muy en cuenta llevar esto a que a un taller a que lo desmonten yo siempre digo que estas cosas yo no le he hecho productos ni nada o sea le he hecho productos ya pero cuando ya el vehículo cuando tengo esto desmontado nunca montado vale luego habrá quien le guste bueno o lo haga montado y demás pero yo siempre digo que no porque luego toda esta porquería si está montado acaba en los cilindros en el escape y todo lo demás vale bueno pues aquí os dejo el vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal y